Mamá, di net. Net. Ok, ahora flix. Flix. Ahora netflix. Nesflix. ¡Noooo! Que siendo un extraño, te dije te amo. Te he estado buscando por más de mil años. Y tú respondiste, toco Nicky Mayo. Contra las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo de fiesta, después del verano en el que respondiste, toco Nicky Mayo. Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor. ¡Ah, sí me tenímita! ¡Adiós! Hola, soy Pablo. Soy Tayron. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, me llamo María José, me gustan los libros, soy taciturna, etariana, animalista. Y yo, me llamo María José. Y yo, me llamo María José. Y yo, me llamo María José.